Hola, hola. Quiero decirte rápidamente que tú tienes el poder de ganar por internet, de tener más tiempo, más libertad, más flexibilidad con tu horario, con tu agenda, que tú tienes el poder de ganar por internet como escuchaste en tus manos, ¿ok? Así como lo estás viendo. Si tú tienes tu celular ahora mismo conectado al internet, tú tienes el poder de ganar con eso. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quisieras aprender, quisieras invertir en ti, cambiar tu estilo de vida, tu calidad de vida, ganar dinero extra, más tiempo, más libertad, ya sea que quieras pasar más tiempo con tus seres queridos, ya sea que quieras emprender esa idea de negocio que siempre has tenido en tu mente, puedes ganar de las compras con las redes sociales, tu sitio web, tu blog, etcétera. Déjame saber por qué esta presentación que vas a estar viendo en este video la he diseñado exclusivamente para ti, que quieres, mira, que eres una persona fajona, trabajadora y que quieres la calidad de vida que tú sabes que te mereces, no solamente tú, sino también tu familia y las personas que están en tu entorno. Así que vamos a ver quién está por aquí. Hola, hola. Ah, y voy a aclararte algunos mitos versus realidades de personas que piensan que para ganar por internet necesitas solamente ser reconocida, famosa, influencer, personalidad, salir a los medios de comunicación tradicionales, etcétera. Ahora, antes de arrancar con nuestra presentación, te voy a invitar a que tú te imagines en qué tú quieres ganar. ¿Cómo tú quieres ganar por internet? Vamos a ver. Quiero que te imagines. ¿Desde dónde tú quieres ganar por internet? ¿Desde la piscina? ¿Desde tu casa? ¿En pijamas? Cuéntame. Vamos a ver. Te voy a dar unos segunditos para que así. Queríamos hacer magia. ¿Lo logramos o no lo logramos? Queríamos enseñarte que si tú quieres trabajar desde tu casa, poner tu oficina bien bella, a tu gusto, también lo puedes lograr porque tú tienes el poder de ganar por internet. Ahora, te voy a hacer una pregunta antes de comenzar rápidamente con esta conferencia, con esta orientación. ¿Tú crees que puedes lograrlo? ¿Tú quieres lograrlo? Porque necesitas creer, número uno, creer está aquí y en las emociones. Y número dos, necesitas crear, necesitas tomar acción, tener diligencia. ¿Viste? Es una combinación de ambas cosas. Ahora, voy a enseñarte una presentación que para mí es muy importante que tú la veas y así comiences a aprender rápidamente. ¿Qué tú puedes ganar por internet? Como te mencioné al principio, puedes ganar más tiempo, más libertad, mejor calidad de vida, progreso y ganancias. ¿Qué otras cosas puedes ganar? Puedes ganar. Puedes ganar de las compras, puedes ganar con el internet y las redes sociales, con tu sitio web, tu blog o tu blog. Puedes ganar con mercadeo digital para emprendedores y empresas si no quieres estar mucho al frente de las cámaras. Así que ese mito de que esta oportunidad solamente es para las personas que salen frente a cámaras, que les gusta tomarse fotos y videos, te lo acabo de aclarar. Y tú dirás como que, ajá, pero ella lo dice, pero ella, ya mismito te voy a enseñar algo. Puedes trabajar desde donde sea, siempre y cuando tengas conexión al internet. Podrías generar múltiples fuentes de ingreso simultáneamente. Y yo no me lo estoy inventando, yo te voy a enseñar las evidencias aquí. Podrías hacer dinero mientras duermes y a nivel mundial, a nivel global, ¿ok? Todo depende a qué tú quieras especializarte, pero en internet tú puedes tener audiencia de España, de Colombia, de México, de Puerto Rico, de Estados Unidos. Yo tengo audiencia alrededor de todo el mundo gracias a Papá Dios y al internet, porque yo creí en mí, en Papá Dios, y empecé a crear, ¿ok? Hay que tomar acción. Entonces puedes también gozar de más libertad de tiempo, creatividad y también libertad financiera. Así que esta oportunidad es real a través del internet. Tú tienes el poder. Estos son algunos de mis resultados de luego de 10 años de experiencia que llevo como emprendedora por internet con mi marca Shoppingista, en la cual ayudo a las personas, ayudo a las mujeres mayormente a comprar mejor, a ganar de las compras, a emprender por internet, incluso hacer sus blogs, sus redes sociales y que puedan también ganarse la vida recomendando compañías, productos, servicios, mercadeo digital y mucho más. Todo esto es un estilo de vida y ya han sido cientos de miles de personas que se han educado conmigo, ¿verdad? Desde el 2012 hasta hoy día. Y además de eso, tenemos Academia Shoppingista que la lanzamos en el 2017. Lanzamos en el 2018. Gana por internet con la Shoppingista y en el 2019, a principios de año, gana como influencer. Así que me he encargado de ayudar a mucha gente porque es mi pasión, es mi vocación y es mi profesión. Con esto yo emprendo y me gano la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces escuchamos que necesitas tener pasión en lo que vas a estar haciendo para ganar dinero. La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un balance. Voy a empezar aquí a darte la mentoría. Número uno, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tu pasión es peinar unicornios, ¿verdad? Ok. Ay, mi pasión sería peinar unicornios. Es un ejemplo, ¿verdad? Como un poquito loco, pero es para que tú puedas entender. ¿Pero qué pasa si no hay unicornios que peinar? ¿Qué pasa si no existe un mercado, si no existe una demanda, si no existe una necesidad? Entonces, ahí es que yo te recomiendo que te liberes de los mitos y al momento de tú escuchar quién te quiere enseñar a hacer negocios. Primero, mira sus resultados y en segundo lugar, ten bien claro que necesitas siempre hacer un balance. El balance es entre tu pasión, tu vocación y la demanda, la necesidad de lo que la gente quiera comprar, quiera consumir o necesite comprar, necesite consumir. Y ahí es que puedes encontrar tu oportunidad de emprender y ganar por internet, ya sea frente a las cámaras o detrás de las cámaras, ¿ok? Así que, ¿qué te parece esta primera, esta primera, este primer regalito que te acabo de dar? ¿Qué te parece? ¿Ah? Eso, gracias por compartirlo. Dale a share, compártelo con todas tus amistades porque esto cada vez se va a estar poniendo más bueno. Ahora, yo quiero que tú me conozcas brevemente si es la primera vez que me estás viendo, sobre todo si estás compartiendo el video, van a estar entrando personas nuevas. Mi nombre es Stephanie Lee, muchos me conocen como la chauvinista, soy una mujer, tengo, soy una millennial, actualmente tengo 31 años, soy esposa, soy madre de una niña que es mi familia, mi esposa y mi hija son mi pasión principal antes que el emprendimiento y ellos son mi gran motivación para yo trabajar por cuenta propia. Y sé que muchas de ustedes están en las mismas que quieren ser esposas, madres o simplemente quieren ser mujeres en diferentes roles y quieren ser más libres, así que por eso es que a mí me apasiona mucho enseñarles a ustedes porque esto no se trata solamente de mí, sino también de ti. Esto es un win-win situation. Soy veterana, serví en el ejército de U.S. Army Reserve por ocho años, soy emprendedora de las comunicaciones y me consideran como influencer, top influencer, ya que tengo, ¿verdad?, un alcance de mayor de 400,000 personas entre todas mis plataformas digitales, incluyendo Facebook, Instagram, etc. Me he especializado en shopping, marketing y estilos de vida. También he sido personal shopper en línea, creadora de contenido y ahí también, ¿verdad?, asesora, mentora de todos los temas relacionados a compras, ventas, mercadeo digital, mercadeo de influencers. Así que ahí tienes un resumen. Entonces tú dirás, hay chévere, pero hay que ir a la universidad, hay que salir en televisión, hay que salir en radio, hay que salir en prensa. ¿Tú crees que eso es cierto? Para poder emprender por internet, para tener el poder de ganar por internet y las redes sociales o para tener el poder de ganar de las compras. Pues te voy a decir algo para que lo sepas. Brevemente, mi historia no empezó así como la estás viendo hoy resumidamente, sino que el primer capítulo de mi vida no fue fácil ni mucho menos bonito. Nací con mucho en contra, una niñez y una adolescencia disfuncional. Me independicé a los 16 años y una de mis mayores metas era tener mi propia familia estable y mi negocio para ser libre y nunca más pasar por necesidades esenciales. Nunca más. Tanto necesidades emocionales como materiales. Así que así fue como empecé. Aquí puedes ver que fui desde los 16 años, trabajé en un fast food a 5.15 la hora y en uno de esos breaks salí, vi unas promociones y de pronto eso me deslumbró y siempre que te recomiendo que seas curiosa o curioso, siempre investiga, preguntan. La peor gestión es la que no se hace. Escucha eso. Y pregunté que cómo yo podía hacer eso, porque se veía un trabajo divertido más allá que voltear hamburguesas, que lo mío no es la cocina. Así que qué hice? En menos de lo que canta un gallo, gracias a papá Dios. Fui, toqué esa puerta y se me abrió y en vez de ganarme 5, 15 dólares la hora, empecé a ganarme 10 dólares la hora, 15 dólares la hora, 18 dólares la hora, 20 dólares la hora, hasta 25 dólares la hora y todavía yo estaba en escuela superior, lo que le llaman en inglés en high school. Así que todo eso lo experimenté trabajando por cuenta propia, no trabajando por un salario con un techo, como dicen, con un límite. Así que de 5 a 15, imagínate, dupliqué, tripliqué y cuatripliqué las ganancias por mi propia cuenta. Así que ahí que te confirmé que yo quería ser emprendedora. Entonces, me entra al ejército, luego a los 24 años comencé con todo este concepto innovador, fui pionera en muchas cosas de verdad, de lo que te mencioné, del concepto y empecé a ganar por internet. Pero tú dirás, si ella salía en internet, verdad, si ustedes me vengan, me conocieron por la televisión, por la radio, etcétera, podrían pensar eso. La realidad es que yo empecé desde mi humilde hogar, desde mi humilde casita, en una montaña de Guaynabo, Puerto Rico. Entonces, comencé con mi propio sitio web, mi propio blog y Facebook. Cuando cayó MySpace y empezó Facebook, ahí fue que yo arranqué a hacer todo esto. Primero lo hacía mercadeo digital, redes sociales, sitio web, a otros negocios, empresas muy reconocidas en Puerto Rico. Sin yo conocer, iba tocando puertas y les proveía mis servicios hasta que en el 2012, desde mi casa, como estás viendo en pantalla, pude emprender, pude ganar por internet, porque yo creí y creé, ¿ok? Entonces, yo sé que tú, no importa si lo quieres hacer desde tu casa, también tienes el poder de ganar por internet. Y no solamente yo. Quiero que veas todas las personas que han logrado ganar por internet, que le han sacado partido. Mira, a esa maquinita que tenemos, que es el celular con internet, ¿ah? Más allá de usarlo para informarnos, entretenernos, pasar el rato, tenerlo de vicio, que a veces caemos en eso, ¿verdad? Lo han usado, ¿para qué? Para tener el poder de ganar. Ganar muchas cosas que le han mejorado su calidad de vida. No importa la edad, el género, no importa la nacionalidad, el físico. O sea, en internet hay oportunidades para muchísimas personas, ¿ok? Es saber encontrar dónde es que está la demanda, la necesidad, y yo te puedo ayudar en eso, porque con mi experiencia ya tengo varias estrategias y soluciones para esto. Por otro lado, quiero que sepas realidades de ganar por internet y redes sociales, que nadie nace siendo grande. Mira cómo empezó Jeff Bezos, el de Amazon.com. Mira su oficina. Mira cómo empezaron otros emprendedores desde el garaje de su casa. Apple, Google, Harley, Disney, Mattel. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tú no necesitas tener las conexiones, no necesitas tener todo el escenario perfecto, la última luz del momento, no necesitas saber maquillarte, no necesitas ser famosa, popular para ganar por internet, ¿ok? Esos son mitos, y esta es la realidad. Y puedes buscar información sobre esto por todas partes. Por otro lado, quiero decirte que tú tienes el poder de ganar por internet, te lo repito nuevamente, porque hoy por hoy, muchas veces compartimos, ay, compré esto, ay, estoy en X restaurante, aquí y allá. ¿Qué pasa? Nuestros amigos en las redes sociales, así sea que tengas 5 o que tengas 100, puede ser que se sientan influidos, ¿verdad? Influenciados por ti, y vayan a ese lugar para consumir lo que tú recomendaste. Y te pregunto yo, ¿tú ganaste algo de eso? Porque tu amigo, que fue por tu recomendación, probó algo nuevo, ganó algo que quería comprar o algo que deseaba comprar o necesitaba. El negocio ganó, pero tú por la recomendación ganaste algo. Entonces, si tú cambias el chip y te educas, emprendes con el internet y las redes sociales, sacas ese poder al máximo, lo pules como un diamante, ¿verdad? En bruto, tú puedes ganar por internet de lo que ya estás haciendo, ¿ok? Entonces, aquí puedes ver que no importa quién, cómo, de forma, etcétera, siempre y cuando tengas internet y tengas muchas ganas de echar para adelante. Quiero presentarte ahora mismo un sistema, porque como te dije una cosa, te digo la otra. Así mismo como la pasión no es suficiente para ganar por internet. Hace falta saber si hay una demanda, si hay una necesidad, si hay gente que lo consume, ¿ah? También necesitamos un sistema, necesitamos entrenamientos, educación, herramientas y estrategias. Y por eso te voy a compartir el sistema mundial de mercadeo digital y negocios por internet que yo estoy utilizando y me ha fascinado, ¿ok? Así que te lo voy a enseñar ahora mismo para que lo veas y puedas así verlo. Míralo por aquí. ¿Qué puedes hacer con este sistema? Puedes hacer sitios web, aptos para celulares, para laptops, para iPads. Puedes tener un chatbot por Facebook. Si recibes mi Messenger, ¿verdad? Por Facebook, ya tú estás viendo a lo que me refiero. Puedes utilizar la mensajería de WhatsApp. Puedes construir presentaciones aquí mismo. Puedes hacer webinars. Puedes enviar mensajes por correo electrónico, lo que le llaman email marketing. Puedes tener reporte de SEO cuando tengas tu blog, tu sitio web para que venga, mira, audiencia de manera orgánica, ¿viste? No se trata de empujar ventas, empujar compras. Se trata de servir, asesorar, atraer. Y esta es una herramienta muy poderosa para eso. También tienes para construir imágenes, gráficas. Tienes para mensajes de texto, video, autoresponder de Instagram. ¡Wow! Esto es tan poderoso. Te voy a decir por qué. Si tú vas a mi cuenta de Instagram y ves mis publicaciones que yo escribo, si quieres comenzar, comenta la frase, ganar online. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas comentan? Este sistema que te estoy enseñando se encarga de contestarle a las personas, ¿ok? Yo y mi equipo, porque no trabajo sola, ¿verdad? Lo que hacemos es preconfiguramos algunas respuestas y este sistema se encarga de responderle en el tiempo real tan pronto nuestra audiencia pregunta o comenta la frase que nosotros programemos. Imagínate qué clase de poder tiene este sistema que es mundial, está en diversos idiomas, en inglés, en español, en portugués y mucho más, y que puedes utilizar para emprender y ganar por internet, así sea que vivas en Colombia, en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en República Dominicana, en Panamá, Argentina, Chile, porque tengo chupinistas por todas partes, ¿verdad que sí? Así que déjame saber de dónde eres tú. Y puedes hacer también cursos, notificaciones, etcétera. Ahora, ¿quieres saber la primera forma de ganar dinero por internet? ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Mira, la primera forma de ganar por internet y las redes sociales es, obviamente, con este sistema que vas a crear tus redes sociales, vas a aprender a monetizar, a ganar con ellas, y tú vas a decir, sí, pero que yo voy a promover, ¿qué me van a comprar las personas? ¿Qué me van a pagar? La primera de múltiples formas de ganar por internet, tanto de las compras, ventas, mercado digital, es que este sistema te permite recomendarlo a otras personas que también quieran ganar por internet, ¿viste? Así que te estamos dando todas las herramientas para tu emprendimiento por internet y en adición un programa de afiliación, ¿ok? Así que cuando tú recomiendes a tus colegas, tus amistades que también quieren tener su blog, a lo mejor a ti te gusta la cocina, a la otra le gustan las manualidades, al otro le gusta el otro, a lo mejor estás en una red de mercadeo, lo que le llaman network marketing, y esto te va a ayudar estupendamente, te vas a destacar brutalmente cuando lo uses como debes y al máximo, y si hay una persona que también está en tu red de mercadeo o de ventas independientes que quiere tener resultado, tú se lo recomiendas, recomiendas y comienzas a ganar comisiones recurrentes y residuales con esta plataforma. Así que tienes todo en uno, ¿ok? Todo en uno solo. Si tú tienes experiencia con los negocios por internet, ya tú debes saber que muchas veces uno tiene que invertir en gastos operacionales como cualquier negocio, solamente que es mucho mejor por internet que un negocio físico, según mi opinión, y tú sabes que todo hay que pagarlo aparte, pues aquí tienes muchas herramientas en una sola, y no solamente eso, tú vas a decir, ajá, pero ¿y quién me va a enseñar a mí a usar todas esas cosas? Mira esto, entrenamientos, ¿ok? Aquí tú vas a aprender a usar la plataforma, a construir un sitio web, paso a paso, a construir un embudo, métodos de pago, enviar mensajes por correo electrónico, tu página de Facebook, mira para allá, vas a aprender a hacer las promociones para el sistema de afiliados para referir esta plataforma y ganar dinero mensual, para recomendar, vas a aprender a utilizar YouTube para ganar por internet, Instagram, vas a poder aprender a ser un editor de revistas digitales, e-commerce si quieres todo esto, y yo te voy a pasar mi enlace para que te unas en mi equipo porque te tengo un bono, así que quédate hasta el final. Entonces, mira, todo esto te da los entrenamientos, así que mejor que esto, créeme que ahora mismo yo no he encontrado. Si tú has encontrado algo que te dé todas las herramientas, los entrenamientos, más un sistema de afiliación con el que tú ganes mensualmente, bueno, bueno, pues estoy abierta a conocerla, pero esta para mí es la mejor al momento. Y como te dije, está en diferentes idiomas, sobre todo en español, que eso es prioridad. Así que vamos para atrás para que veas, tienen soporte en caso de que tú sientas como que, mira, hay algo que no entiendo, tuvo un error técnico, tienen soporte, te dan el apoyo para que tú puedas así también, ¿verdad?, conocer lo que está pasando, enviarles la situación y ellos se encargan de asistirte, no vas a estar sola en el proceso. ¿Qué te parece? Cuéntame. ¿Te gusta? ¿Lo quieres? ¿Quieres tener el poder de ganar en tus manos? Así, como ahora. Y qué mejor que con todo esto, ¿ah? Ahora, vamos a ir terminando, ¿verdad?, con esto. Y antes de terminar, quiero enseñarte algunos resultados, pero también quiero enseñarte y quiero explicarte algo. ¿Tienes que invertir? La respuesta es sí, ¿ok? La respuesta es sí tienes que invertir. Mucha gente cuando escucha la palabra invertir, rápido piensa, invertir dinero o bolsa de valores. ¿Te pasa a ti eso? Pues déjame aclararte este mito, ¿ok? No solamente podemos invertir o debemos invertir tiempo, que diga, dinero o en la bolsa de valores, sino hay que invertir en aprender nuevas habilidades, conocimientos, capacidades y formas de trabajar. Sobre todo hoy en día con la era digital, lo que yo le llamo, capitalismo milenio, lo voy a patentizar. ¿Por qué? Porque necesitas, ¿verdad?, desaprender lo viejo que a lo mejor no te permite ganar y tener la calidad de vida que tú quieres y sobre todo la libertad y la flexibilidad. Y necesitas invertir tiempo. Tienes que dedicarle tiempo. Cómo bajar de peso, ir al gimnasio, ir a la universidad, etcétera. Pero hay un camino más corto. Un momentito. Tienes que invertir dedicación. Tienes que invertir tu actitud optimista. Porque yo te puedo decir, sí, en una semana vas a hacer, yo he escuchado anuncios y no juzgo a nadie ni nada, pero yo no te puedo prometer a ti que tú te vas a hacer 100 dólares al día, 500 al día, 1000 dólares al día, ¿ok? Porque yo no sé tus habilidades, tus capacidades, tu empeño, cuán trabajador o trabajadora eres tú. Sí te puedo decir que tú debes invertir tiempo, dedicación, actitud optimista, trabajo y dinero. Porque tienes que dar antes de recibir. Pero no estás sola, no estás solo. Yo soy mentora. Y si tú deseas, yo te puedo dar las estrategias, las soluciones, las herramientas que a mí me funcionan para que tú tengas un camino más corto, ¿ok? Los resultados van a depender de tus esfuerzos, de tu empeño, de tu dedicación. Te soy bien honesta, yo no estoy aquí para venderte sueños. Para que tú te unas conmigo y entonces luego te decepciones porque yo te vendí sueños y no fue la realidad. No, yo soy bien transparente y llevo 10 años emprendiendo por internet, así que esto no es la excepción. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres tú invertir en ganar por internet? ¿Conoces el poder que tiene el ganar por internet? Múltiples frentes de ingresos. Puedes sembrar una plantita hoy con esta plataforma. Puedes sembrar otra plantita luego con alguna red de mercadeo. Puedes sembrar otra plantita con tu propio sitio web, tu blog, tu blog en YouTube. Imagínate, ahí te dije, sitio web, YouTube, Facebook. Esos tres para mí son de los mejores para ganar online. Mejor que Instagram, porque Instagram todavía está en desarrollo para monetizar. Ni siquiera puedes darle un enlace, clic, 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 un link para redirigir a las personas a tu servicio o a lo que estés promoviendo. Pero esa es mi experiencia. No sé, ¿verdad? De otras personas. Aparte de eso, te pregunto, si tú no inviertes nada, si tú no das nada, ¿cómo piensas que vas a recibir, que vas a recoger ganancias a cambio? No tiene sentido común. Para recibir hay que dar. Y te voy a poner esto en perspectiva porque muchas veces no lo vemos de la manera que realmente es. ¿Ok? Si tú vas a buscar trabajo, tú estás invirtiendo tiempo, dedicación. No sé cuánto tiempo invertiste para aprender lo que quieres ejecutar, en lo que quieres desempeñarte. Si fuiste a la universidad, tienes un grado asociado, un bachillerato, una maestría, un doctorado. Si tienes una certificación, si fuiste a una vocacional, ya tú invertiste tiempo, dinero, esfuerzo. Y para buscar empleo, yendo de entrevista a entrevista, todo el tiempo estás poniendo tiempo, poniendo dinero en la gasolina, en la ropa que usaste, en los certificados que te pidieron, etcétera, etcétera. Así que, ¿por qué tú, verdad? A veces yo me pregunto porque hay personas que quieren hacer negocios sin invertir. Y yo digo, pero es que hasta para buscar un trabajo tú necesitas invertir. ¿Por qué tú puedes tener esa idea falsa, fantasiosa? Esto es un trabajo real y requiere de esfuerzo real y de inversión también. ¿Me entiendes? Así que, quédate, quédate, que te estoy viendo que ya mismo te voy a dar todo para que te unas conmigo. Entonces, si inviertes, ¿cuánto tú decides invertir para lograr tus metas de ganar por internet? Cuéntame, ¿cuánto tú decides invertir? Si tú me preguntas a mí cuánto yo invertí en toda mi empresa a lo largo de estos 10 años, aproximadamente 50 mil dólares, ¿ok? Pero eso soy yo. Y me fui por un camino largo porque prácticamente tuve que aprender muchas cosas en inglés. No tuve un mentor o una mentora que estuviera conmigo paso a paso todo el tiempo. Sí fui encontrando mentores en el camino, ¿ok? Pero ha sido un camino largo. Como dice la canción de Marcela Gándara, ha sido un largo viaje, pero al fin llegué. Así que tú no tienes que pasar por esto necesariamente. Te voy a enseñar aquí estas frases que me encantan. Las mentalidades son tan importantes porque, mira, a veces yo escucho personas que me dicen, ay, yo no tengo para invertir, pero entonces luego tú las ves en las redes sociales que se fueron a un concierto, a un cine, que tiene sus uñitas al día, su blower, todo eso. Y yo no lo juzgo, pero sí tienes que cambiar tu mentalidad. Y a lo mejor tú puedes dejar de gastar en algunas partes que no son prioridades para entonces así invertir en tu emprendimiento que te va a dejar resultados a corto, mediano y largo plazo según tus esfuerzos. Así que, mira, mentalidad de rico. Dale a una persona con mentalidad de rico. Mil y regresará con 10 mil. Mentalidad de pobre, dale a una persona con mentalidad de pobre. Mil dólares y regresará con un nuevo teléfono. Pero hoy por hoy yo tengo que cambiar eso. Yo puedo ser la mentalidad de rico. Vengo con el teléfono para ganar dinero. No solamente para ocio, para presumir, porque quiero estar en lo último, en la moda, etcétera, etcétera. Aquí dice las mentes pobres gastan. La realidad es que todos gastamos, así sea que tengas más dinero o menos. Pero la realidad del caso es que los que tienen mentalidad emprendedora, que saben que la verdadera libertad financiera está cuando inviertes tiempo, esfuerzo, dedicación, habilidades, trabajo y dinero. Es un paquete completo. Ahora, ¿quieres tú que yo sea tu mentora para ganar por internet? ¿Qué me dices? ¿Sí o no? ¿Quieres tú que te guíe paso a paso? Que te provea soluciones, herramientas y estrategias efectivas que a mí me han dado resultados en estos 10 años, al igual que a otros emprendedores, empresas con las que he hecho campañas, que pudiste verlo en esta presentación. Y muchas otras que no están aquí porque es demasiado, que no puedo enseñarles toda una presentación, ya que no se trata solamente de mí. También he sido mentora de bloggers, creadores de contenido, personalidades, figuras públicas e influencers para que tengan resultados. Y están ganando de las compras, del internet y las redes sociales. Gracias a mis servicios y mi asesoría. Lo digo con modestia, pero también para que sepas. Y te pregunto, ¿quieres tú tener apoyo grupal, seguimiento y evaluaciones de mi parte para decirte, cambia esto, cambia lo otro, vete por aquí, vete por allá, prueba esta herramienta? ¿Sí o no? ¿Quieres tener un camino más corto versus el de emprender sola, como me pasó a mí? Yendo por ahí, dando palitos a ciega, aprendiendo a cantazo, ¿verdad? Que, pues, tal vez por eso es que tuve un camino más largo, pero gracias a todo lo que he aprendido hoy por hoy, puedo tener esto, ¿verdad? De ser shoppingista, hoy estoy trabajando aquí, puedo ir allá, tengo la libertad y quiero que tú también lo logres. Así que, si tu respuesta es sí, ya veo que Marta dice que sí, Ruth, Elizabeth, están listas para emprender, para invertir en ustedes, para sacar ese poder de ganar por internet y las redes sociales desde ya. Les voy a dejar el enlace en pantalla, donde van a ir ahora. Y van a poder ver que tienen diferentes opciones. Pueden unirse al sistema de mercado digital que les acabo de mostrar al plan de negocio. Ese plan de negocio les incluye el bono con acceso a mi grupo VIP de shoppingistas ganadoras, en donde les doy mentorías grupales y les ayudo paso a paso, las guío, las asisto, les damos apoyo, les damos seguimiento, evaluaciones y hasta inspiración y motivación para que tengan resultados, ¿ok? Así que el sistema de mercado digital, el plan de negocios, ¿ok? En segundo lugar, si tú quieres ganar de las compras con tu internet y tú me dirás, ajá, pero que voy a ganar, ganar compras, ganar tarjetas de regalo, ¿dónde las tengo? Espérate que las tenía por ahí, déjame ver. Ay, aquí están, siempre estoy con ellas. Ah, y otra cosa, puedes recibir tus pagos por PayPal, para que sepas, ¿ok? Todo es legal y tienes que rendir contribuciones también porque es legal. Mira, tarjetas de regalo, puedes recibir tus pagos por PayPal y yo te enseño a hacer, a ganar de las compras con aplicaciones móviles, herramientas, estrategias, el apoyo grupal, incluso con tu propio sitio web, te voy dando la mentoría. Así que tienes también la tercera opción de transformarte en Shoppingista VIP, el enlace te lo estoy dejando para que entonces entres ahora mismo, vas a abrir tu Messenger y te va a dar entonces las opciones para que tú escojas cuál es tu solución para que saques y le saques provecho a tu poder de ganar por internet, ¿ok? Aquí me dicen, hay varias preguntas también, ¿verdad? Me dicen, ¿cómo diseñar un blog con el sistema de mercadeo digital? Ese es el que te recomiendo, aquí está. Mira, 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 tecnología, ¿viste? Con el sistema de mercadeo digital. ¿Quién más tiene preguntas por aquí? Ah, los pagos del programa de afiliados del sistema de mercadeo digital, que recuerda que es mundial, puedes unirte desde cualquier parte del mundo. Los pagos se hacen semanal, quincenal o mensual. Te voy a decir ya me invito. ¿Quién me dice por aquí? Cuando entren ahí les doy toda la información, pero saben que hasta lo van a poder recibir por PayPal. Hay testimoniales, mucha gente me pide ver testimoniales, ¿verdad que sí? Déjenme enseñarles testimoniales. Y hablando de testimoniales, les voy a enseñar cuándo es que recibimos los pagos. Denme un momentito, es que quería ver aquí con las pantallas. Voy a ponerla grande. Aquí estamos. Ya sabes que para unirte a mi equipo, vas al enlace en pantalla, la shopinista.com, diagonal mentora, abres tu messenger, sigues los pasos y te unes al programa que tú deseas. Entonces, aquí vas a ver, yo gano completamente de diferentes alternativas, mi blog, mi YouTube, mi aplicación móvil, sitio web, shopinista mall, todas y también las que quieran emprender, pues tengo este grupo. Así que mira, aquí puedes ver algunos resultados y los pagos, formulario de impuestos, todo. Viste, ahora mismo me esperan 644 y ya mismito 93 con 32. Esta información acá es privada, así que no se las puedo enseñar porque ya tienen los nombres de mis clientes y estudiantes, pero aquí puedes ver, ¿verdad? ¿Qué te parece? Aquí solicitas, pones tu PayPal y te envían el pago. ¿Alguna otra duda que tengas? Vamos a ver. En el enlace de la shopinista.com, pues ya sabes que encima de este video, déjame sacar esto un momentito. Encima de este video. O debajo, por aquí, por aquí. Te voy a dejar el enlace para que escojas el programa más conveniente para ti. Y recuerda, aquí está todo, la shopinista.com, diagonal, mentora. Te voy a estar esperando. Tan pronto te unas, ahora mismo, ¿verdad? Al programa, al sistema de mercadeo digital. Vamos a estar, me vas a enviar un request, una petición al grupo VIP en Facebook. El de Gana por Internet, para que inmediatamente accedas. Ya vas a ver los videos de mentoría grupales que he hecho. Así que ahí ya tienes ese bono plus, tan pronto entres. Y vamos a empezar a trabajar contigo para guiarte paso a paso, para que no estés sola en tu emprendimiento y tengas los mejores resultados posibles según tu empeño, tu dedicación, tu esfuerzo, pero con nuestro apoyo. ¿Qué te parece? Así que ya sabes, te espero por allá en nuestros programas. ¿Para qué? Para sacar el mayor provecho de tu poder de ganar. Mira por aquí, tu poder de ganar por Internet. Recuerda que te habló Stephanie Lee, tu chauvinista, para comprar, ganar y gozar. Así que visita lachauvinista.com, diagonal, mentora, para que veas todos los testimoniales de ganancias, de varias de mis estudiantes, de varias personas que emprenden por Internet, de mis chauvinistas VIP y todo, todo, todo. Así que, ¿qué te pareció? Vamos a ver. Estoy leyendo los comentarios. Le voy a seguir contestando. Así que nos vemos en el VIP. ¡Chau! ¡Chau!